Diputados locales dictaminaron este jueves 2 de octubre en sesión ordinaria siete cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2013 de cinco entidades públicas y dos municipios. En el Pleno fueron analizados los estados financieros de los fideicomisos para la atención de los sectores marginados, para la prevención de las adicciones, además de los fondos de protección a las víctimas de los delitos y ayuda a indigentes procesados del estado y macro para el desarrollo integral de Tlaxcala, así como del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, cuentas públicas que fueron aprobadas. Cumplió parcialmente con las disposiciones legales, contables y administrativas en la aplicación de los recursos que le fueron asignados y con base en los programas aprobados por los que no se encontraron hallazgos que constituyan alguna irregularidad, desviación o posibles afectaciones a la hacienda pública. También dictaminaron las cuentas de los municipios de Papalotla y Citlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, que fueron reprobadas por unanimidad de votos, detalló al respecto el legislador de Nueva Alianza, Vladimir Zainos Flores. Se considera instruir al órgano de fiscalización superior para que en el ámbito de su competencia aplique lo estipulado en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios. En asuntos generales, el diputado del Partido Verde Ecologista, Jaime Piñón Valdivia, solicitó a las autoridades correspondientes esclarecer el robo de material informático en la dirección local de la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, las bancadas del PRD, PT, PAN y PRI recordaron los hechos registrados el 2 de octubre de 1968. Además, solicitaron a autoridades de Tlaxcala se sumen a la búsqueda de Julio César González Hernández, originario de Huamantla, quien desapareció el pasado 26 de septiembre, joven estudiante de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapan, Guerrero. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias. Adán Morales, Sistema de Noticias